y para terminar hoy nuestro café y te vamos a seguir cuidando nuestro cuerpo es muy importante la postura que adoptemos importante cómo nos movamos y que nos vamos con conciencia para eso está el método falden kreis del que nos habla estela marcos buenas tardes estela eres profesora formadora como te podemos llamar de este método soy profesora del método y además un poquito eres la que guía durante la clase a todos los alumnos en el método porque en ningún momento tú eres la persona que está delante de los alumnos diciendo cómo hay que moverse no en este caso no es una monitora como la que estamos acostumbrados en cualquier sesión deportiva verdad es muy diferente diferente si es la principal diferencia que hay precisamente con cualquier otro método es ese es que tú normalmente cuando vas a unas clases de otras disciplinas vas a ver que te enseñan cómo hacer un ejercicio y aquí en el método falden kreis lo que hacemos es decirte qué es lo que tienes que hacer entonces tienes que hacer la transformación de escuchar entender qué es lo que me está diciendo y luego trasladarlo a un movimiento y ahí viene la complicación ahí viene ahí viene que tenemos que utilizar nuestra mente están muy conscientes y movernos de forma muy consciente de ahí el método bueno es muy eficaz por esto porque utilizamos plenamente nuestra conciencia en ello no trabaja hacemos un trabajo muy profundo al sistema nervioso entonces digamos como que el sistema nervioso sabe más que lo que nosotros pensamos nosotros tenemos un hábito a lo mejor de patrón de movernos de una manera pensando que eso es lo porque creemos que eso es lo bueno no hay personas a lo mejor que se esfuerzan muchísimo en un gimnasio pensando que eso es lo bueno y a lo mejor necesitan hacer otro tipo de ejercicio más suave para según como tú seas no depende de cada uno pero cada uno tiene una idea de pensar pensar y el sistema nervioso sabe mucho más entonces este trabajo que hacemos en feldenkrais va directamente al sistema nervioso entonces vas haciendo cambios muy profundos que tú no lo estás pensando tú no estás pensando que llevas los hombros aquí y ahora los voy a bajar no no de repente sino que de pronto tú ya sabes que porque voy así si voy y puedo ir así y directamente te vas a quedar con los hombros hacia abajo y te vas a quedar cómodo y yo te quería preguntar estela que el otro día lo estuve pensando a raíz de cuántas sesiones una persona ya lo interioriza tanto que en su día a día no tiene ni que pensar exactamente que lleva los hombros así sino que es cada persona será un mundo claro pero más o menos cuantas sesiones pues a mí me encantaría decirte como en otros métodos que con 30 sesiones se te ha cambiado el cuerpo completamente como decimos en pilates pero es que eso es tan relativo porque con cuántas sesiones aprende un niño a leer claro hay niños que aprenden a eso cuántas clases de conducir hay gente que con 10 clases de conducir conduce de maravilla y hay personas que necesitan 40 y que en la vida conducen bien puede ser entonces es súper relativo depende tanto de cada uno y de yo creo que depende un poco de tu estructura y tu flexibilidad mental pero también será importante que seamos constantes no porque sea lo mejor vamos a una sesión no sé cuántas sesiones a la semana y recomiendas mira yo trabajo una hora y cuarto a la semana porque es un trabajo así que si yo voy a tus clases es un día a la semana un día a la semana una hora y cuarto y bueno mi manera de explicarlo es que intento que te vayas teniendo cuenta que lo que has trabajado en clase que a veces son movimientos que existo como lo aplico yo en mi día a día pues luego veas en qué actividades y cómo eso se refleja en tu día a día y que te quedes un poco como entendiendo todo el círculo completo no de cómo lo siento experimentalmente en el cuerpo cuando estoy moviéndome y luego en qué actividades o cómo lo puedo trasladar a mi día a día y para mí es suficiente o sea yo veo que es suficiente porque hay un proceso es decir no por mucho el sistema nervioso no funciona como por saturación no no por impotrar 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 vas a vas a darte cuenta antes de las cosas a veces es como bueno un momento un tiempo un trabajo de ese tiempo para ti luego también vivimos en un mundo en que la gente no tiene tiempo o bueno todo el mundo hace muchas actividades más actividades claro entonces el método ofende en que es un complemento yo tengo muchos alumnos casi todos mis alumnos hacen casi todos hacen yoga o pilates principalmente el método y el método como un complemento sí luego hay pues eso hay mucha gente que hay algunos que montan a caballo otros con muchos golfistas también ayuda con el tema ese porque vamos a hablar hoy de la pelvis porque es tan importante el sistema pélvico porque es el eje no es el centro de todo nuestro cuerpo que igual que los pies era tan importante y como poner la pisada no y mantener porque mantiene todo el peso la pelvis cuéntame bueno en el método fel en grace siempre hay una cosa que a mí me hizo mucha gracia cuando empecé no hace y empecé a hacer fel en grace en el 99 o sea que ya ha pasado un ratito sí ya hace años empecé a practicar ya ya pues 20 años 20 años 20 años y se dice pronto se dice pronto sí y siempre me decían como que no sé sea cual sea la pregunta la respuesta siempre está en la pelvis y soy yo lo escuchaba de un profesor luego a otro luego cuando hice la formación internacional pues es que te lo te lo repiten todos los días y porque en el método fel en que decimos que sea cual sea tu problema la respuesta está en la pelvis pues porque si tú miras el esqueleto el hueso principal central ese hueso con forma de mariposa es lo que llamamos la pelvis que está formado por la unión de varios huesos pero digamos que todo esa mariposa es la pelvis y la pelvis es el eje que nos junta con las extremidades inferiores y con nuestra columna y las tres extremidades superiores que son los brazos y la cabeza es el corte del tronco superior inferior efectivamente entonces una colocación adecuada de tu pelvis va a hacer que tu columna esté alineada que tu cabeza se aligere y que tus brazos tus hombros estén en su lugar que entonces vas a evitar muchos tipos de dolencias a lo mejor tienes una bursitis o te has producido una bursitis en un hombro o tienes una tendinitis crónica por un mal movimiento y a lo mejor está simplemente relacionado con que estás pisando porque tu pierna contraria no está alineado con tu pelvis tu cadera por ejemplo muchas veces tenemos una molestia y tu cuerpo se acomoda para esa molestia y empieza a molestarte otra zona de tu cuerpo y al final la lesión viene de la otra zona pero si lo que me dolió era aquí y ahora me duele aquí y aquí pero claro es porque tu cuerpo ha ido acomodándose incluso utilizar un zapato que no sea adecuado eso te puede pasar también claro por supuesto sea el zapato del calzado yo siempre tiro a lo cómodo recomiendo que tú tienes que vayas cómodo aquí en el plató tacones pero luego salgo y me pongo plana o algo más cómodo el día a día no puede ser así en la que hay que dar esto es como dice como la pasarela no que desde el escaparate no que yo también he llevado tacones como los tuyos y se sabe la temporada pero no verlo feliz y a gusto que voy con mis zapatos que llega un momento en el que te acomodas y cuando escuchas a tu madre que yo la he escuchado yo siempre llevaba tacones y dije y por qué se le ha empezado a quitar y luego te das cuenta de que sí que es una buena idea bueno trabajando también con el trabajo que hago de fernicres pues claro te das cuenta de bueno de cómo te ayuda a la alineación con la columna etcétera la pisada cómoda al sentir más el pie el dejar el pie ancho espacio etcétera muchos zapatos a lo mejor te aprietan vamos a hablar de la pelvis porque es el taller que vas a poner en marcha el 26 de enero el 26 de enero 26 que es un día sábado sábado en fuengirola en fuengirola y vamos a explicar de nuevo porque fuengirola porque es un núcleo intermedio en el que congrega esa gente de toda andalucía no solamente de la málaga sí bueno trabajo en los sábados los talleres siempre los hago en sábado y por las tardes de cinco a nueve son los talleres son cuatro horas son intensos hay pausas también se merienda que no nos morimos de hambre ni de sed tienes una pausa para que tu cabeza y tu sistema nervioso una pausa larga de 20 minutos media hora para que puedas como un poco reposar no porque si no tanto tiempo pensando pensando y moviéndote en conciencia es un poco como que necesito respirar y agota estrés y agota como que cansa cansa mentalmente si cansa porque los movimientos realmente no estás haciendo fuerza ni nada de eso es todo muy suave es muy suave trabajo en fuengirola porque además allí también está el estudio y si me a las cinco de la tarde para que la gente que viene de granada o de cádiz o de córdoba que suele venir gente pues les dé tiempo a llegar sin prisa en este taller vamos a trabajar la pelvis por lo tanto el país centrado todo en torno a la pelvis que es el eje y es por donde se debe empezar no empezamos el año empezamos con el eje bueno empezamos el año con cinco talleres en realidad es un curso que se llama viaje al centro pélvico y empezamos con este de la peli claro son cinco talleres donde el primero por supuesto es conocer bien tu pelvis y conocer la funcionalidad cómo se mueve en los talleres también hay unas explicaciones anatómicas porque muchas de la gente está o sea conocemos mucho de otras cosas pero luego no sabemos dónde está la articulación de nuestra cadera que es el trocánter cuál es nuestro fémur que pasa en nuestra rodilla con dónde está la pelvis que lo de la asiática tan conocido donde está la asiática si aquí arriba un poquito más abajo el periforme donde está el síndrome del periforme con musculatura entonces yo siempre hago una pequeña introducción también anatómica para que la gente pueda y fisiológica que la gente un poco sepamos dónde dónde nos vamos a mover estas cuatro horas a ver dónde estamos y luego pues son tres secuencias largas donde vamos a conocer distintas movilidades y funcionalidades y vas a ver cómo te afecta y cómo te alineas sobre todo cómo te alinea todo tu ser y vas a darte cuenta de las dificultades de movilidad que tienes en tu pelvis que suelen ser bastante y me dices que son cinco talleres cinco talleres que forman sí que forman el curso completo que tú puedes hacer el curso completo puedes hacer talleres sueltos no hay que hacer el curso entero porque hay gente que a lo mejor ya ha hecho alguno aparte y tal entonces empiezas por la pelvis luego hay dos talleres dedicados a la articulación de la cadera y muy interesantes de cómo bueno dónde está cómo se mueve qué es la flexión de cadera que quiero cómo nos conecta con el resto del cuerpo y luego hay dos talleres de suelo pélvico otro tema que además está muy indicado a las mujeres porque el tema del suelo pélvico ellas son las primeras que lo padecen pero los hombres también tienen que trabajarlo efectivamente no se crean que no que están exentos efectivamente porque aunque nuestro sistema urogenital es muy diferente entre el femenino y el masculino pero todos tenemos suelo pélvico y la musculatura del suelo pélvico hay que trabajar es importante es importante sobre todo a partir de cierta edad por síntomas de incontinencia problemas en mujeres los hombres problemas de próstata en las mujeres pues bueno después de los embarazos y bueno ya las mujeres todas saben más o menos qué es lo que va pasando pero a partir de cierta edad a partir de los 35 40 años se recomienda empezar a trabajar más intensamente el suelo pélvico entonces esos dos talleres que ya pues son el a partir de marzo y abril pues van enfocados uno es en suelo en diferenciar y saber cómo está dividido nuestro suelo pélvico y el otro es en silla porque pasamos mucho tiempo sentado es verdad mira yo y poder aprender qué puedo hacer yo cuando estoy trabajando también se puede trabajar yo estoy aquí ahora mismo puedo estar trabajando hablando contigo y trabajando el suelo pélvico efectivamente imagino que son contracciones algo así si hay que aprender cómo y que como las conexiones con el diafragma y conocer si estás trabajando los laterales o la parte delantera trasera cuáles son los esfínteres que están conectados con cada parte del suelo pélvico sí pero bueno si quieres ya hablaremos de eso cuando vaya llegando cuando vaya llegando el momento hoy más inmediato pelvis el día 26 que es sábado por la tarde y mucha gente que me está viendo dirá bueno yo con cuatro horas ya voy a poder poner en práctica eso en mi vida sí verdad con cuatro horas y un taller de pelvis van a ver un gran cambio en sobre todo personas que tienen muy poca movilidad van a darse cuenta y bueno el cambio es increíble en esos talleres es muy bonito verlo no es muy bonito para mí verlo el cómo llega a las personas y cómo se va no y cómo pueden sentir su cuerpo su enraizamiento su altura por ejemplo como la liberación de la cabeza al caminar hay muchas personas que vienen a veces al taller me dicen es que hoy he dormido fatal me duele la espalda porque mucha gente tiene dolores crónicos y como se van totalmente liberados porque mucha gente por ejemplo padece dolores de cuello crónicos y un alineamiento y un correcto funcionamiento o movimiento más orgánico de tu pelvis te va a liberar toda la tensión del cuello incluso una jaqueca una migraña todo pues sí está muy conectado está conectado a la pelvis totalmente luego hay otro tipo o sea el tema migraña es un tema poquito específico porque está conectado también con otros temas pero hay un tipo de dolores de cabeza a veces que están relacionados con el uso de la pelvis con la piel no siempre o sea esto recuerda que el método felencreas es un método de flexibilidad entonces no somos determinantes o sea nunca siempre eso no existe todo va relativo y depende de cada persona lo que a uno le funciona de una manera o un taller que les haga muy fácil a lo mejor el siguiente taller le cuesta muchísimo por su propia situación patologías estructura estructura de pensamiento también entiende y estela claro una vez que salimos del taller es sábado el domingo ya prácticamente de forma inconsciente sin darnos cuenta empezamos a ponerlo en práctica o deberíamos concretamente un ser consciente y empezar a practicarlo no sé es que como es un concepto muy diferente a otras disciplinas desde mi punto de vista no no ponemos en práctica conscientemente se sabe no pones perdón no ponemos en práctica pensando que voy a poner en práctica algo claro esa es la cuestión la cuestión es que cuando tú integras en tu sistema nervioso lo aprendes desde una parte que no es tu pensamiento habitual vale entonces no estás pensando a tenía que hacer esto como era aquello no simplemente tu cuerpo va a saber y vas a ver y tú simplemente vas a experimentar un día después dos días después tres días después del taller los cambios vas a experimentar como jolín ya no me duele el cuello y yo todos los días me levanto con dolor de cuello y hoy no me duele me ha resultado muy eficaz del taller no vas a pensarlo al cabo de unos días cuando veas que vas a ir sintiendo y experimentando pero no es pensado no es pensado no bueno yo creo que me están diciendo que ya 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 estamos al final de mi café y té bueno donde se pueden inscribir se pueden escribir exactamente y dónde lo hacemos en una página web en la página web bueno es muy fácil porque la página web es de www faldenkrais estela.com a veces la ponéis ahí a ver si la tenemos si no la tenemos si no hay en la página corriendo lo hemos quitado porque era de otra invitada pero ya corriendo lo ponemos pero faldenkrais estela con dos l lo de estela con dos l es punto com ahí encontramos todos los detalles para escribirse para información un número de teléfono por si quieren preguntar de algo desde la página también pueden conectar si quieren con mi página de facebook o de instagram esa es ahí lo tenemos que lo anoten y corriendo hoy en día además en la página pueden ver también todos los talleres que todo lo que hay pues estela gracias por acompañarnos a vosotros y nada a mover la pelvis que no se queda ahí ahí bloqueada verdad hay que moverla y nosotros terminamos con ella hoy nuestro café y té volvemos mañana viernes a las 8 de la tarde de nuevo os espero aquí mi saloncito hasta mañana